La lesión de Carvajal Y ayer volvía de lesión Y es lo que yo comentaba ayer en el directo Yo creo que no se puede No puedes volver de tanto tiempo sin jugar Y volver con ese nivel de intensidad Porque tu cuerpo no No te lo va a aguantar Y es lo que pasó ayer, que el cuerpo no le aguantó Ese nivel de intensidad que Carvajal estuvo metiendo ayer en el partido Desde el minuto uno No puedes, tío, después de tanto tiempo sin jugar Eso ya es la cabeza del jugador, tío Cabeza, tío, de no tener que ir a De no ir así A jugar un partido Después de tanto tiempo parado Se está complicando el partido contra Stuttgart Estamos aquí comentando otros temas y tal Pero Que no viene el gol No viene el gol, que estoy viendo yo aquí Poco movimiento A ver, voy a quitar a Guamangitúcar con todo el cariño, eh, Silas Con todo el cariño, pero Te voy a quitar Y voy a sacar a Mason Greenwood Porque, claro, al no tener soltura No tiene ritmo Pues no puede No está para meterse 90 minutos Está bastante cansado Vale, vienen los cambios Sale Vinicius Sale Vinicius En un partido de los últimos minutos A ver si lo aprovecha Vale, ese cansancio Va a tener la defensa de Stuttgart Consigue marcar un gol Que no está llegando, tío Minuto 71 del partido Mata 0 ¿Qué está pasando aquí? Ha rematado De Ligue fuera ¿Te parece la idea De una liga londinense? Ay, que ha sido fuera de juego No me jodas Pues sería un poco Como las ligas autonómicas Que estamos haciendo aquí Pero en la Premier Es otra posibilidad La Premier la tenemos muy vista Elige ese balón para Tonali No va a llegar Davis ahora está cuando para Tren Tren dentro del área Que va a perderla Tío, por favor Vamos a empatar contra esto A ver Vamos a empatar contra Stuttgart Contra sería, eh Balón de gringo Dar espacio Fuera de juego Davis Vamos a perder contra Stuttgart No, a empatar Tío Teníamos la liga muy cerca A cuatro victorias Necesitamos para que llegue Stuttgart Que con Tren Dentro para Mbappé Que mal, que mal, que mal Que mal, que mal Fuera de juego además Otra vez, tío ¿Cuántos fueras de juego llevamos? Hola, por favor Mira, me voy a meter a jugar al partido Solo para entrar A ver la estadística de fueras de juego ¿Cuántos fueras de juego llevamos? Cuatro fueras de juegos, tío Cuatro fueras de juegos El partido no ha sido nada del otro mundo Cuatro tiros Dos a puerta El Stuttgart no ha tirado ¿Por qué no ha tirado? Se acaba el partido Empatamos a hacer contra Stuttgart Pues empatamos a hacer contra Stuttgart No, Luis Suárez no se va a ir gratis en Bueno, en principio no creo que se vaya a ir gratis en verano Pero tiene esa posibilidad Ha firmado un contrato Con el que queda libre en junio Si él quiere Pero yo creo que ahora mismo Luis Suárez está muy a gusto en el Atlético Igual hace una temporada aquí histórica Gana la Liga, gana la Champions Y dice Yo ya he hecho todo lo que podía hacer en el Atlético Me voy a otro lado Pero si Suárez se va a ir gratis en el Atlético Pero si Suárez se va del Atlético Yo creo que ya solo sería para Retirarse Entre comillas Retirarse La MLS O O alguna liga exótica Pero Suárez saliendo del Atlético Para jugar en otro equipo europeo No lo veo ¿Harías las series que hacías de rumbo a la Euro 2021? Esa serie La podemos hacer Ya hemos hablado de mi salario anteriormente Pero no ha habido ningún cambio al respecto Me apena esta situación Querido Marco Curella Tengo que decirte que no hemos hablado en ningún momento de tu salario Y que estás muy descontento porque Te has salido de los huevos La verdad Esto es un bug Esto es un bug A mí no me ha dicho nada de salario Upamecano A estas alturas de temporada Hablándome de la posición en la que juegas Upamecano Llevas casi dos temporadas jugando delantero-centro Y vas a venir a decirme la hora Bueno, el juego se ha propuesto tocármelo huevo ¿No? Así muy seguido ¿Cómo se lo ha propuesto? Pues mira Se ha propuesto tocármelo huevo Primero Matando contra Estudia Después Diciéndome Cucurella Que hemos hablado del sueldo Y que quiere cobrar más Y no sé qué Y que yo no le estoy pagando más Bueno Es la primera vez que me lo dice Y por último Upamecano Que lleva casi dos temporadas jugando Como Delantero-centro Le da hora por decirme Que Quiere O que O que O que Que pasa Alcón que juegue delantero Bueno Y ahora Este Marco Cucurella Que Bueno Puedes estar descontento Con los minutos de juego Estar descontento Con lo que cobras No tiene ningún sentido Porque Pues no me lo has dicho anteriormente Si lo estaba Bueno Pues nada tío Paso de Cucurella ¿Sabes qué quieres que te diga? No puedo renovarlo Porque No quiere renovar ahora Decía que no le pagaba Y no me había dicho nada De que estuviese cobrando poco No puedo hacer más que tampoco Tiene un año y medio de contrato Si no va a haber más de tres temporadas Que no creo que haya Le da para cumplir contrato En la próxima temporada Y ya está Mañana por cierto No sé si habéis visto El horario que he publicado En YouTube Mañana vamos a reaccionar Aquí en directo Al Al Barça Paris Saint Germain ¿Sabes que yo soy del Madrid? Para que no lo sepa Pues Soy del Madrid Y creo que va a estar divertido Reaccionar al Barça Porque puede haber muchas risas No nos vamos a callar Puede haber muchas risas Si al Barça No le va bien en el partido Va a haber risas Si al Barça le va bien Bueno Tampoco va a haber lloros Pero bueno Pues Esperemos al Barça ya está Esperemos al Barça de ganar Pero creo que mañana Va a ser un directo Interesante Estoy mirando aquí a Félix Bergman No No voy a subirlo Dennis Schuber Tampoco voy a subirte Ni de coña Y Paul Zimmerman Este tiene el mismo apellido Que Ese central Que sacamos en el Chelsea Pero tampoco lo voy a subir Tampoco lo voy a subir Porque no No es bueno Ah Que se ha lesionado Haaland 7 semanas Bueno No estaba jugando Pero No estaba jugando Pero no es agradable Que se te lesione un jugador Tanto tiempo Por aquí Hotfish Quita la opción de compra Y aceptamos Cederlo Un año Mañana todos Somos fans del Barça Para hacer el contrabaje Pues mira Pues eso es una muy buena idea Buenísima idea Donnelly parece que va a jugar ya O que va a poder jugar ya Como segundo delantero Esto es un entrenamiento Que le he puesto simplemente Para poder utilizarlo en punta Sin problemas Pero lo voy a devolver A la posición Y ahora vamos a enfrentarnos Al Colonia A ver Ojo, ojo Porque aquí Vale El Bayern y el Dortmund Han jugado Diría que han ganado Sus dos partidos Ahora mismo están A 8 Con un partido más Si yo gano Me pondré A 11 Me han recortado Esos dos puntos Del empate de antes Contra el Stuttgart Que la verdad Que sigo sin entenderlo Y ahora De ser el mejor delantero De la historia A una desaparición Muy importante Allá sí PSG sin Neymar Sin Sin María Parece que Berlati Va a llegar En el Barça Parece que llega Piqué Veremos Veremos Que pasa con ese partido Pero está claro Porque Piqué Otro 0-0-0 Os lo digo ya No aguanto Otro 0-0 Minuto 80 Como vayamos 0-0 Entro a jugar No aguanto Otro 0-0 Aviso Cuidado Colonia A ver Dependiendo De la pareja De centrales Que salga mañana En el Barça La P podría liarla Bastante Imaginaos Que sale un DD O imaginaos O imaginaos Que sale Gravenberg A tapar al tío Y no lo tapa No lo tapa Porque ha dado el pase Como le ha dado la gana Y ha marcado Su priaja Marcado su priaja Pues F Vamos a ver No estoy entendiendo nada Me elimina al Atlético Vale Muy bien Me ha eliminado al Atlético Pero Y después que Y después que Porque contra Unión Berlín Hemos ganado el partido Con comodidad Contra Stuttgart No pasamos el empate a 0 Y ahora llega aquí el Colonia Y el Colonia parece La Brasil de los 70 Vamos a ver el Colonia Sabéis Vamos a ver el Colonia ¿A quién le quita el balón A los jugadores del Colonia Por favor Conseguiremos dar tres pases Dos Tres Tres pases Cuatro Cinco Seis Y nada Y se acaba la primera parte Va a abrir la parte Mira el partido de ventas ha sido una mierda Porque Hemos generado pocas ocasiones Y el Stuttgart nos ha conseguido sacar un buen empate Ahora Es que el Colonia está haciendo mejor que nosotros Ahora Ahora resultará completamente merecido Vamos a ver el balón para Colonia ¿Eso? Está pasando El efecto El efecto Real Madrid El efecto Real Madrid El efecto de perder en el Clásico Y de repente el equipo se viene abajo Pues aquí está pasando Pero con esa eliminatoria De Champions contra el Atlético De repente el equipo se está viniendo abajo Valde Vinicius A ver tío Valde Vinicius Tío Después del partido del Atlético No sé Ganamos al Unión Berlín Realmente contra el Stuttgart Partido de mierda Contra Colonia En la primera parte de su colonia mejor Y ahora mismo estamos en paz Bueno Iba a marcar ahí Iba a marcar ahí Dolaru va salvado Pero ¿Qué estáis haciendo en defensa? Por favor Para el juego Uff Madre mía Madre mía Madre mía Buen balón de Deliz Llega 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 Toca la atrás Toca la atrás Que la vamos a perder Ahí Con Cavavinga Deliz con Tren Tren Busca espacio Devuelve a Deliz Deliz que prueba a tirar de ese ahí ¿Qué haces? Deliz no No pruebes tonterías Por favor Deliz que avanza Medros Deja para Valverde en banda Venga ahora con Deliz Mbappé Con Vinicius Salvo Vamos Tomao al campo Rodrigo al campo Y Cucuraya al campo Al lanzamiento Jadon Sancho Minuto 70 de partido Vinicius al remate Jorn otra vez Jorn otra vez Jorn otra vez No empieces a poner este pesado Hemos recuperado Juega Deliz Con Mbappé 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 Busca espacio ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Mbappé subió Sí, ha subido creo Recupera Deliz Juega Rodrigo Rodrigo para Mbappé Mbappé Tira Mbappé ¿Qué haces? No la pases Tío, no ¿Qué haces? De verdad Que alguien me explique Qué ha hecho Mbappé Ahí, por favor Minuto 81 Mbappé Con Vinicius No, no, no Se nos está yendo esto Tío, no se nos puede Empezar ahí la liga Ahora de repente Rodrigo, tira 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 De verdad, tío ¿Por qué no tiran? Está dentro del área Y no tiran Está casi dentro del área Pequeña Rodrigo con Vinicius Rechaza la defensa Ahora el tiro No, no, no Ni de coña Ni de coña Ni de coña No, no Me va a ganar Me va a ganar Me gana el Colonia Me gana el Colonia ¿Ha sido fuera del juego De ese señor? ¿Ha sido fuera del juego De ese señor? Porque si no Me ha acabado el Colonia Creo que no me da tiempo Ya de hacer nada Igualmente lo voy a intentar Hemos pasado De Cuatro victorias Para ganar la liga En ocho partidos A empatar Dos seguidos Y que me recorten Cuatro puntos La primera parte Ha sido mala Pero en la segunda En la segunda Hemos tenido ocasiones Para meterle Tres, cuatro goles Al Colonia Y no Hemos marcado uno Hemos marcado uno Y hemos pasado De tener Trece puntos Con su ventaja A tener nueve De trece A nueve Ya a mi esto Me está tocando los huevos Porque esto empieza a ser ya Empieza a ser tendencia ya Esto de derrota importante Y de repente el equipo Empieza a jugar como el culo Y empieza a tener resultados de mierda Esto ya Me empieza a cansar Me empieza a cansar Porque se viene repitiendo ya Varias veces Y no Que se está repitiendo ya varias veces Con el Madrid se ha repetido ya Dos temporadas seguidas Ahora pasa con el Leipzig Esto que pasa No, en serio Que pasa tío Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Vale No, no lo entiendo No, no lo puedo entender Es que Es que Vamos a repasar los datos Vale Vamos a repasar los datos En veintiséis jornadas En veintiséis jornadas Había ganado Veinticuatro partidos Había empatado uno Y había perdido otro Y ahora en las dos últimas Me llevo dos empates Contra el Stuttgart Y el Colonia Estaba uno en mitad de tabla Y el otro en defenso Es que Vamos a ver tío Esto no es casualidad Vale Esto No sé Han metido algo Han metido algo nuevo Que es que Después de una derrota importante Pues el equipo Se te viene abajo Se te viene abajo el equipo Pues Pues me están tocando los huevos Pues me están tocando los huevos Me están tocando Me están tocando los huevos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahora Cucurella ¿Pero qué quieres ahora de Cucurella? ¿Qué quieres ahora de Cucurella? Si no quieres no me va a Cucurella Cucurella Que se vaya a la mierda No tengo nada en contra tuya Pero vete a la mierda Vas a estar aquí contando historias Ahora del sueldo Tiene ahora la directiva Decirme tonterías Dejadme en paz A ver A ver A ver Porque nos vamos a enfrentar a la Hoffenheim Venimos de dos empates seguidos Habíamos empatado un partido de 26 Y de repente hemos empatado dos seguidos Y los 13 puntos de ventaja Ahora son 9 Y no sé Y no sé Y como el juego empieza a tocarme los huevos Voy a empezar a entrar a los partidos A ganarlos Porque yo no voy a dejar Que perdamos esta liga Porque al juego se le ha puesto En sus huevos Que yo tenga que empezar Aquí a empatar partidos La verdad Estos son cosas Tío Es que Es que No sé No sé vosotros como lo veis Se ve descarado Es que se ve descarado Que esto es algo Que está hecho a propósito Por el juego Es que no es normal No es para nada normal El Bayern por cierto Ha vuelto a ganar Y se ha puesto a 6 puntos Ha pasado de 13 a 6 puntos Y si yo pierdo este partido Pues serán 6 puntos Oficiales Pero yo creo que ya El juego Suficiente tontería ha hecho Con los dos empates de antes Pero que ya Ha cumplido ya La gracia del día de hoy Ya la ha cumplido El juego creo yo Ya Vamos a empezar A obtener resultados serios Para el nivel de este equipo Que el nivel de este equipo Estaba siendo una locura Ape con Trent Para Bauman No empecemos No empecemos Kama Binga Para Bauman No vamos a tener Un tercer empate Vinicius Laza la defensa Y fuera de juego Recupera Delick Con Trent Alón para Vinicius Vinicius Mil rebotes Ahí con los defensas Recuperamos otra vez Trent con Delick Vinicius A empece A veces el defensa bloqueando los tiros De verdad El autobloc Es un asco Bloqueando los tiros Todo el rato Vamos a ver Vamos a ver No va nadie allí Por favor Ven Kama Binga No falta Dios no Ha sido falta Vale Despejamos Despejamos Y sale empece Sale empece Va muy solo Va muy solo Recibe falta Va a poner el propio empece El centro que se queda cortísimo Delick que controla mal ahora Bueno Ven Trent con Vinicius Nuevo Trent ¿Alón de? De Bellingham Que no sé que intentaba Bellingham Con ese pasaba verde Sale grave Enverge mal Bellingham está fuera de posición A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La sigue jugando El Hoffenheim Última jugada De la primera parte Pito al final Pito al final Pito al final 5 tiros, 3 oportunidades ¡Goles! No podemos pasar de 13 puntos de ventaja A 7, ¿eh? No podemos perder en 3 jornadas 6 puntos de ventaja Porque empatemos 3 partidos seguidos, ¿eh? Cuando habíamos empatado Un partido en lo que iba de temporada Es que no puede ser Esto, ¿sabes? Esto no puede ser Al verde Me corto para adentro, balón para Vinicius ¡Baumann! Antes ha sido el partido de Hoard Ahora está siendo el partido de Bauman Por favor, que no sea el... No quiero recordar este partido como un partido de Bauman, ¿eh? Vinicius, ¿qué balón es ese? Vinicius, por favor, ¿qué haces? Vinicius, que se gira Vinicius, que se equivoca otra vez, tío Por favor Mira, se acabó Estoy hasta lo huevo No voy a permitir otro empate a cero No voy a permitir otro empate a cero No voy a permitir 3 empates seguidos Contra equipos Que son peores que el mío Y con superactuaciones de los porteros No voy a permitirlo Me he cansado Me he cansado No sé dónde está Davis No sé dónde está Davis Pero por favor, que entre Vinicius aquí Gol No voy a permitir 3 empates seguidos Contra equipos inferiores Después de haber empatado un partido en toda la temporada No voy a permitir esto Porque esto es algo que está haciendo el juego Y que de verdad, que no lo entiendo Que no se ha pasado con el Madrid Que no se está pasando aquí ahora Y es que no alcanzo a comprender esto No soy capaz de comprender por qué pasa esto No, no, no No soy capaz Voy a sacar a Havertz Voy a sacar a Dorigo Cuburella en punta Y de verdad os lo digo, eh Es que no lo entiendo, eh Es que no lo entiendo Es que no, no Ni lo entiendo Es que ya ha pasado varias veces este año Es que no lo entiendo No lo entiendo No, no lo entiendo Ya ha pasado varias veces este año Que después de una derrota importante Deja de funcionar el equipo Y empezamos a tener un montón de empates De derrotas y de tonterías Y no Y no Bueno, he marcado un gol, eh Espero que el Hoffenheim no marque Pero es que no iba a perder Es que no iba a perder Seis puntos de ventaja Entre jornadas Estamos tontos o qué Estamos tontos o qué, tío Una liga que estaba completamente ganada Esto ya pasó con el Inter Pasó con el Inter Teníamos la liga ganada Y de repente En las últimas jornadas Empecé a empatar partidos Y a perderlos Y esto también pasó con el Chelsea Con el que también empecé a empatar Y a perder partidos En las últimas jornadas Y acabé perdiendo la liga En las últimas jornadas Es que esto no es No es casual, eh Es que esto no es casual Es que esto viene pasando En todo lo modo carrera Es que ha pasado con el Inter Ha pasado con el Chelsea Ha pasado con el Madrid Y ha pasado con el Leipzig Es que ha pasado con todos los equipos, eh Parece que cuando tienes Mucha ventaja en liga El juego como que empieza a joderte Parece que cuando tienes Mucha ventaja en liga El juego dice Pues venga Te vamos a joder En unos cuantos partidos A ver si así La liga se iguala un poco Y no Las cosas no funcionan así Las cosas no funcionan así Si te han merecido Tener una buena ventaja Pues te han merecido Tener una buena ventaja Con el Chelsea no fue por eso Pero con el Chelsea también tuvimos Perdimos la liga En la última jornada Contra Miocase En fin Vamos a enfrentarnos ahora al Sal Que justo después del Sal Que Tendremos la serie final de la copa Y Hay que mirar eso, eh Hay que mirar eso, tío Porque igual deberíamos hacer Algunas rotaciones ahora De los jugadores que menos resistencia tengan Por ejemplo Nuestra pareja de centrales A ver Cambiar a los dos centrales Para este partido No sé No sé si es la mejor idea No sé si es la mejor idea Pero lo voy a hacer El resto tienen todo Muy buena resistencia Si acaso voy a quitar a Valverde Para sacar a Rotonali Pero en general En general estamos Estamos bien para este partido Vinicius va a jugar Porque Vinicius juega la liga La copa es perrofamicano Fue centro del campo 89, 99, 96 de resistencia Para aguantar bien En principio Incluso, bueno Podrían sacar a Tiago Almada En lugar de Levantais el I Los laterales también Tienen muy buena resistencia Así Así nos vamos a quedar Así nos vamos a quedar Para enfrentarnos al Salke Sé que he hecho bastantes cambios Pero bueno Se quiere derrotar El juego alto Lo que le da la gana Como el tema de los cambios de posición ¿Cuánto le falta? Pues mira Vamos bien Vamos bien Realmente Del once titular Solo quedan dos jugadores Por cambiar de posición Que son Bellingham y Sancho Bueno, pero al final de Willian Lo que cuenta Es que se perdió una liga En la última jornada En un partido Que no se debería haber empatado Parece que Parece que el juego Se empeña Este año FIFA 21 Es un juego que se empeña En darle emoción A ligas que no tienen Que no tienen ninguna emoción A ligas que están decididas En la jornada 25 Decide el juego Darles emoción Y no debería ser así No debería ser así Porque te joden Y si yo no me hubiese metido A jugar el partido de Hoffenheim Pues seguramente habríamos empatado Contra Hoffenheim Y por lo que estoy viendo ya Por este comienzo del partido de Farman Pues igual Si no me meto Pues también vamos a empatar Contra Salke Porque no marquemos gol Y a Farman No hay un par de ellas Y no es que los porteros Tengan todos el día No, no, no No es que hoy sea el día De los porteros No, hoy no es el día De los porteros Hoy es el día De que al juego Se le ha metido sus huevos Que yo tenga que Dejarme puntos en liga Para que el segundo se acerque Y así Que la liga tenga emoción En fin Yo esto es que Es que cada vez que va avanzando Más el año Que vamos jugando más A FIFA 21 Me parece más real Esta teoría que estoy diciendo Es que Yo esto no lo había visto nunca Yo esto en los FIFA Anteriores No lo había visto nunca Esto de tener Una liga ganada Y que de repente Empiecen a darse Resultados muy raros Y se igualen la liga Pero es que esto No lo había visto nunca Lo sabía con el Arsenal Aquí va sobrado de 7 partidos Y fui haciendo simulación rápida Y acabé ganando la liga Gracias a 2 partidos Pero una ventaja De si le bajara a 2 En 10 partidos Fue muy absurdo ¿Qué es eso? Habéis visto esa de Farman, tío Bueno, 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 bueno Chicos Parece que el juego El juego se ha Y ahora el palo Y ahora ha tirado Que me venga el palo En el corner, tío No, no, no El juego se ha empeñado El juego se ha empeñado, chicos En que En que no se puede ganar No se puede ganar bien la liga No, no, no Se ha empeñado el juego Voy a tener que entrar A marcar gol yo Voy a tener que entrar A marcar yo Porque si no Va a ser imposible Y no va a ser imposible El juego se ha empeñado, tío Mira, Vinicius, tío Pero qué Vinicius es este, tío Pero si es que me han jodido A Vinicius incluso Cuatro tiros Tres oportunidades Y no va a ser imposible ¡Gracias!